¿Qué es lo que se llama Lucas Avendaño? Yo soy Lucas Avendaño, soy originario de Tehuantepec, del estado de Oaxaca en México y de las cosas que me dedico a hacer son las artes escénicas fincadas en las temáticas como etnicidad, género, sexualidad y esas son las líneas sobre las que trabajo y sobre las que se intenta hacer algún tipo de artivismo Soy hermano de Bruno Alonso Avendaño Martínez Él desapareció el 10 de mayo en Santo Domingo, Tehuantepec cuando estaba de vacaciones en la localidad Él llegó el 4 de mayo a la casa y el 10 de mayo desapareció después de haber ido a acompañar a un operador de volteos a cargar un viaje de arena la última vez que se le vio fue a las 3 de la tarde aproximadamente esta persona fue quien lo vio y a las 1.15 de la tarde aproximadamente tuvo comunicación vía telefónica y desde ese momento nosotros no sabemos nada de él y hasta ahorita pese a la búsqueda que se ha implementado desde el 11 de mayo hasta ahora seguimos sin tener indicios de que pueda llevarnos a dar con su localización hasta ahorita no encontramos ninguna motivación o algún indicio o alguna posibilidad que qué pudo haber generado su desaparición pero tememos que no hayan sido las mejores razones es decir, por las condiciones de violencia que hay en el país actualmente se contabilizan 37 mil desapariciones y entonces creo que su desaparición de Bruno si se tratara de un acto fortuito entonces todas o todos estamos en esa misma posibilidad de desaparecer nuestra exigencia fundamental es que el caso sea atraído por la Fiscalía General y la Unidad Especializada de Desaparición Forzada en Oaxaca porque hasta el día de ayer el responsable, el titular de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada se pronunció que él se comprometía a traer el caso como si nos estuviera haciendo un favor no nos está haciendo un favor es una exigencia que le hacemos desde los familiares en una pregunta que le hice al fiscal y jefe de Tehuantepec José Luis Miguel Cruz le preguntaba yo cuántos casos de las desapariciones que se daban en el contexto del Istmo de Tehuantepec se resolvían y él literalmente me dijo que ninguno eso quiere decir que la Fiscalía no hace un trabajo de investigación y por eso nuestra preocupación de que el caso de Bruno se esclarezca aunado a que consideramos que en la medida en que el caso de Bruno se esclarezca va a sembrar un precedente en la región del Istmo para todas las personas que tienen casos de familiares desaparecidos y ojalá y no, ojalá y el último caso de desaparición fuera el de Bruno pero en caso de que no fuera así pues también siembre un precedente para que otros familiares puedan encontrar los mecanismos y las autoridades se encuentren ya como en capacidad de responder ante un caso como es el caso de Bruno o muchos otros casos de desaparición de personas no localizadas o de desaparición forzada como está tipificado el expediente de Bruno y también pues yo les he dicho a las autoridades a todos los niveles de las autoridades en la reunión que sostuvimos el día 12 de mayo en la presidencia municipal de Santo Domingo, Tehuantepec donde les exponía que a todos nos conviene que aparezca Bruno porque a nosotros directamente como familiares pero también a ellos como autoridades justo ahora que las instituciones de gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia están tan desacreditadas y la gente no tiene credibilidad en ellos pues creo que ese es un asunto que nos conviene y porque sobre todo creo que nadie, nadie, nadie en ningún lugar, en ninguna parte del mundo cualquiera que sea su condición merece desaparecer como si la tierra se la hubiera tragado pues